Piense esto, ¿es lo suficientemente hombre, héroe o loco como para meterse en el ring con dos de los guerreros más feroces de la galaxia? En caso afirmativo, es usted un fantasma, pero no importa, porque Megacorp le ofrece gladiadores galácticos en un espectáculo especial de Megavisión. Primero, la supervivencia de los más aptos en nuestra biocompetición. Presencie como Motosierra desata su furia sobre nuestros concursantes invitados. ¡Motosierra lleva invicto 500 combates seguidos! Pero si la biodivisión no le vale, seguro que le encanta nuestra robodivisión. Vuela la adrenalina viendo como nuestros concursantes se enfrentan al monstruo de cuatro brazos, el B2 matón, matón, matón. Esta máquina no tiene rival entre los seres vivos. Contemple seis toneladas de aleación de Carbonox capando a su fresa. No hay premio de consolación, porque este chiquitín está programado para no mostrar piedad. ¿A qué espera? ¡Llame ahora para ver a Motosierra y a B2 matón! ¡Pero guarde bien la porcelana! ¡Gladiadores galácticos, solo en Megavisión! ¡Llame a su proveedor ya! Bienvenidos a los juegos Megacorp, patrocinados por Megacorp. Muy bien, participantes. Preparaos para enfrentaros al equipo de gladiadores Megacorp. Y si sobrevivís, enfrentaos a nuestro mega dañagot en nuestro megacompat enchaulado mega letal. Después acelerad a fondo en la carrera de jovermotos de Megacorp, patrocinada por el equipo de carreras Megacorp. Megacorp no tiene relación de propiedad, patrocinio, mecenazgo, ni siquiera amistad con la población indígena. Acérquense bajo su responsabilidad. ¡Los juegos Megacorp! ¡Mega hasta el fin!